La verdad que me encantó. Realmente me parece muy, muy necesario tener estos encuentros donde nos encontramos con colegas, con gente del ámbito privado. Es como un paréntesis para pensar dónde estamos cada uno. No existe un punto de partida específico, sino que es desde el lugar de cada uno ver en qué proceso estamos y que siempre tenemos la posibilidad de mejorar. Nadie nos está pidiendo de venir en bicicleta a la oficina, de estar pedaleando para tener energía para nuestra compu, pero con esos actos de cada uno de separar el papel, a lo mejor del resto de hamburguesa, cositas así, cada uno de nosotros puede hacer el cambio. Muchas veces en la dinámica diaria no somos conscientes del impacto que tenemos día a día. Uno sale con ganas de ser más responsable todavía. El hecho de poder conocer de primera mano de los protagonistas entender los problemas, pero también las soluciones y que a la vez veamos cómo pequeños hacedores o grandes hacedores están solucionando de a poco estos problemas, me parece que es lo más valioso que nos llevamos del evento. Y creo que eso es súper importante de tener una plataforma que lo impulse, tener algo de Trade Center, que le esté dando para adelante y obviamente todos nosotros como clientes seguirlo.